Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot El vídeo de ayer lo habéis reventado Los likes, o sea, ayer llegamos a 3000 likes Pero es que atención, porque hoy traigo una noticia para Dragon Ball Z Kakarot El DLC 2 Además, traigo ya las scans ¿Qué son las scans? Las páginas de la revista V-Jump de Dragon Ball Z Kakarot Obviamente, nosotros ahora mismo estamos en Playstation 4 Y estamos en, pues bueno, pues estamos en el mundo de Wish, ¿vale? En el planeta de Bills y Wish Ya sabéis que esto forma parte del DLC número 1 de Dragon Ball Z Kakarot Y hoy traemos información del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot Y por eso, todos los Saiyans, como ayer, deben de activar la campanita en el canal Y darle al botón de like a ver si en este vídeo lo reventamos también Con una gran cantidad de likes que sería realmente increíble Bien, vamos a ir un par de meses atrás Yo ya vaticiné, yo ya anuncié que el Super Saiyan Blue sería la segunda parte del DLC 2 de Dragon Ball Xenoverse 2 Pero en las filtraciones de ayer del Dragon Ball Xenoverse Salió la noticia y salió el bombazo Y hoy, como estamos haciendo el vídeo hoy, vais a tener las capturas en el canal Saiyans, bienvenidos al DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot Información y noticias Bien, lo más importante para este DLC Lo más esencial y lo más grande del DLC 2 Es... El Super Saiyan Blue Tanto para Vegeta Como para Goku Esto es algo que ya dije hace meses Por eso es importante que activéis la campanita en el canal Y le des like a los vídeos Porque compañero Nosotros contrastamos la información A veces nos podemos equivocar Si hay alguien que traduce del japonés al inglés Y esa fuente ha traducido mal Y la agarramos nosotros ¿Qué pasa? Que la traducción Desde un principio ya está mal Y todo el mundo la dice mal Pero lo de hoy Realmente es increíble Bienvenidos al nuevo diseño de Vegeta En Dragon Ball Z Kakarot Dragon Ball Z Kakarot DLC 2 Como estáis viendo ahí arriba DLC Como estáis viendo Dragon Ball Z Kakarot Lo estamos todos viendo igual Viendo igual Es oficial Aquí tenemos Varias habilidades Varias cositas Porque este DLC no va a traer solo el Super Saiyan Blue de Vegeta y de Goku Sino que también va a traer Nuevas habilidades Lo cual realmente es increíble Y mi deber es enseñaros toda la información Sobre los videojuegos De Dragon Ball En especial El Xenoverse, el Fighter y el Kakarot Ya sabéis que no suelo subir mucho Dokkan Y mucho Legends Bien Tenemos el Garlic Gun Del Super Saiyan Blue Como estáis viendo en la imagen Lo voy a hacer Lo voy a hacer Mucho más grande Como estáis viendo en la primera imagen Así un poco de color morado El Garlic Gun De Vegeta Ahí es realmente brutal Esta habilidad Lo va a petar Lo va a romper Va a ocupar toda la pantalla Y lo vamos a mostrar aquí en el canal Es más Vamos a hacer cuando salga un directo del DLC En este canal Donde vais a tener Que disfrutar Del DLC número 2 En primicia Aquí En exclusiva Así que ya tardas en suscribirte En darle a la campanita Y en darle al botón de like La segunda parte de esta imagen La segunda parte De esta captura De este anuncio Del DLC Número 2 Es que es muy bonito Vegeta Super Saiyan Blue Tío Es muy bonito Me quedo atontado mirándolo Pero bueno La segunda parte Es un combate Contra Goku En lo que parece ser Si vemos la captura de abajo La imagen de abajo del todo Tenemos que llegar a un reto Porque en la imagen de abajo del todo Aparte de que la aura de Goku Está Delicatesen Y la de Vegeta Las auras son brutales Ver las auras en este juego Debe de ser realmente increíble Ya que el Super Saiyan No tiene aura ¿Vale? Pero el Super Saiyan God Como que no tienen aura ¿No? Le falta aura A los personajes aquí En los vídeos y tal Si que los tiene Pero cuando vas a combatir Os habéis fijado que no hay aura En el personaje No sé Es un punto negativo Que se podría corregir en el futuro Pero bueno En la captura de abajo En la parte superior izquierda Vemos como un contador Pone 12 de 50 O 12 de 60 Ahí debe de haber algo Que nos están Se están callando ¿No? Hay como un minijuego ¿No? En la cual salen las habilidades De Goku De Vegeta Esto yo creo que va a ser Un juego realmente increíble Y va a ser un DLC Realmente increíble Ahora bien No os esperéis No os esperéis Un DLC No os esperéis Un DLC Brutal Porque eso va a ser el tercero Eso va a ser el tercero Que va a añadir historia Esperad un DLC normalito Como el DLC número 1 Con Whis y estas cosas Esperad algo así No os esperéis algo grande Porque Va a ser algo grande En cuanto a transformación Y tal Pero no va a ser algo grande De contenido Por así decirlo ¿No? Bien Esta es la primera captura Pasamos a la segunda La que más me gusta Goku Además Goku aquí Parece ser ¿Vale? Parece ser Que trae Tanto Vegeta Como Goku El traje Gi De Whis ¿Vale? Con lo cual Realmente es brutal El diseño de Goku Es increíble Y si volvemos a hacer Lo mismo que hemos hecho Con Vegeta Si agrandamos La captura ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer Agrandar La captura Que bonito Que es Goku Goku tiene aquí En la parte superior Un Kamehameha Que si te lo comes Ya has cenado Y ya has desayunado Y comido El resto del día siguiente O sea Si Goku te da eso Ya has cenado Esa noche Y al día siguiente Te levantas Y no tienes ganas De desayunar Ni de comer Y si te apuras Ni de merendar Porque ya te has comido Ese Kamehameha Y ya estás alimentado ¿No? Ya estás alimentado En la segunda parte Vemos que pelean Contra Contra Parece el ejército De Freezer Parece Soldados del ejército De Freezer O algo así Goku Con el pelo Obviamente Y con el aura Está lanzando Una habilidad Recordad Que van a haber Habilidades nuevas También en este DLC Y recordad Que bueno Que tanto Vegeta Como Goku Van a tener Alguna habilidad especial Como aquí tenemos El Kamehameha Dios rojo El Kamehameha rojo Del dios Que lo tenemos aquí Y realmente Se puede disfrutar ¿No? Es algo realmente Así Parecido ¿No? Por así decirlo Ya no tenemos Más capturas Esto va a estar disponible En Playstation 4 Y en Xbox X Y Xbox Pues bueno Xbox One S ¿No? Xbox One Por así decirlo Quería decir Xbox One X Xbox One Y Xbox One S ¿No? Esto lo vamos a subir al canal Vamos a tener DLC para rato Aquí en el canal Y bueno Saiyans Muchos me decís Que suba Kakarot Darle al botón de like Si queréis que suba Kakarot Lo único que me queda Por completar aquí Es En las comunidades Yo soy muy Soy muy perfeccionista Me gustaría subirlos a todos Al nivel 30 Como veis En esta comunidad Los tengo a todos al 30 Aquí me falta gente Por subir al 30 Tal vez podríamos hacer Un directo de charla En En este canal Un directo de charla De Dragon Ball Z Kakarot Si queréis Que hagamos Un directo de charla En Dragon Ball Z Kakarot Voy a dejar una encuesta O bien Decídmelo en los comentarios Y espero que os haya gustado Este vídeo Es un placer estar con ustedes Es un placer subir contenido De Dragon Ball Para vosotros Y subir información De última hora Tendremos más información De Xenoverse A lo largo de la semana Más información De Fighter A lo largo de la semana Y más información De Kakarot A lo largo del mes Gracias por estar aquí Recuerden Dejen su like Activen la campanita Síganme en Twitch Para otros videojuegos Como WWE13 Y toda la saga De WWE Y en Instagram En el Instagram oficial Que tenéis abajo De BZMark Para llegar a los 10.000 Y conseguir el reto De deslizar hacia arriba Y yo me despido Nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Science Ciao Ciao ¡Gracias!